Estuve un poco no solucionado, pero me quedé con las ganas de salir con la mano en alto. Nos dio una sorpresa, vino bien incómodo y esa fue la decisión. Notamos que a mitad de combate cambiaste tu estilo de pelea, te fuiste un poquito más a la distancia de lo que estabas haciendo al principio, que era un poquito más agresivo y más alto a tú. ¿A qué se debió eso? Bueno, pues estamos tratando de colar las manos. Como te dije, se nos hizo bien cómodo y tratamos de cambiar el estilo. Nos fuimos a la distancia, nos cambiamos los surdos. Un par de manos cayeron, pero pues no como planeamos ni el trabajo que se esperaba. ¿El contrincante era lo que esperaba o se resultó un poquito más difícil de lo que esperaba? Era de verdad que salió bien difícil, bien cómodo, escurridizo. Es verdad que hizo una tremenda pelea. ¿Sentiste en algún momento su pegada? No, la verdad que no sentí la pegada. Me dio dos o tres golpecitos, pero nunca sentí la contundencia. ¿Y tú sientes que él sintió tu pegada? La verdad que no te sé decir, pero sé que colé unas manos por la boca, pero no pude rematar. ¿Cuál fue el empate? Bueno, fue una peleita más competitiva de la que pensaba. O el mexicano vino en muy buenas condiciones, se nos puso un poquito incómodo. Fue buena la decisión, así que no tenemos que dar. Vimos que a mitad de combate cambió su estilo de pelea que llevaba. ¿A qué se debió eso? No sé, quizás una manera de tratar de descifrarlo, diría yo. Fue una iniciativa de él. Pero nada, Jesús fue un peleador. Fue una noche, no diría que mala, pero tampoco fue muy buena. Es cuestión de volver otra vez a engranar y tratar de volver a coger la ruta. ¿Qué planes futuros tenemos pronto para Jesús? Hay algo preparado para febrero, Dios mediante. Y ahí trataremos de que Jesús esté mejor todavía. ¿El oponente fue lo que esperaban o fue un poco más de lo que esperaban? No, de ninguna manera. Nosotros los peruanos no fuera tan incómodo un peleador que se sabe defender muy bien. Pudo pasar el temporal cuando se vio en malas condiciones y obviamente hizo una buena pelea. Es una decisión favorable para él, porque para nosotros no, ¿verdad? De hecho, yo estoy consciente y tanto yo como la afición que estuvo viendo la pelea claramente se dio cuenta. Pero ese es un suponer de siempre lo que pasa de las personas peleadoras de fuera, que vienen a pelear a partes diferentes, que ellos protegen a sus peleadores. Entonces es muy común que les quiten las peleas, como esta, por ejemplo, no me la quitaron exactamente, pero con un empate y viene siendo claramente un robo. Tapita, ¿qué opinas de tu contrincante? ¿Fue lo que esperabas o fue un poco mejor o un poco menos? La verdad, esperaba más duro. Esperaba más duro, así que como miramos en algunos videos de él, que era muy aguerrido, muy entrón. Pero nosotros hicimos un plan de trabajo, de irlo viendo, irlo viendo round tras round y irlo viendo los movimientos que hacía para poderle meter las manos. Y fue lo que hicimos, lo estudiamos muy bien. Y al final de cuentas, pues creo que hicimos un buen trabajo. Tapita, ¿qué podemos hablar de ti del futuro? Pues primeramente Dios, que haya trabajo para seguir en esto. Y posiblemente peleemos en febrero, primeramente Dios. Pero peso ya más chico, peso 18.